Nada, en cambio mira lo que uno puede conseguir con clase y con mucho dinero. No se necesitan tantas bolsas para guardar un diamante. Las adictas a las compras lo hacen para llenar el vacío que tienen de amor. ¡Qué ridícula eres! Yo estoy perfectamente bien con Paula. Es más, ahora estamos juntos más tiempo porque trabajé la lotería. ¡Ay, ahora tu papá lo va a mantener! No, no, mi papá lo va a preparar para que cuando nos casemos, Paula me ayude la lotería. Si tu papá lo compra a buen precio, puede ser, porque él jamás va a dejar de quererme. No, 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 Paula me quiere a mí. Por si acaso, cuídalo, Aida. No venía a ser que salga como tu papá, que tiene su departamento del soltero. ¡Esa es mentirosa! ¡Ya no saben ni qué inventar, Teresa! ¡Comprobalo por ti misma! Esta es la dirección. ¡Ay, Lucía! ¿Sabe con quién se encuentra tu papá en este lugar? Esta es otra de tus mentiras. ¿Por qué no soportas que yo tenga todo y tú solamente seas una gata de vecindad? Puede que ahora lo tengas todo, pero ¿qué va a pasar cuando tu mamá descubra que tu papá le pone los buenos? ¡Eres una mentirosa! ¿Qué te pasa allá? ¿Cómo si quieres vivir engañada creyendo que tu papá es un hombre recto, intachable? ¿Cómo, Paula? Sí te dijo que me vino a buscar el otro día, ¿verdad? Y más vale que se aprenda mi nombre, porque todo lo que yo necesito lo tengo aquí. Sin dinero y sin esa tecnología. Les juro que voy a ser la número uno de esta generación. Con todo el dinero del mundo, Aida, podrás tener todo lo que yo tengo. Sabes todo. Que Mariano te sigue interesando. ¡Estás muriendo de celos! ¡Qué contrario! Soy la mujer más feliz del mundo porque amo a Arturo y porque he conseguido todo lo que quiero. Sí, a cambio de perder el amor. Es con quien yo escogí. Porque entre ser y no ser yo soy. Soy todo lo que he querido y estoy feliz porque siempre logro todo lo que me propongo. Pues peor para ti, porque entre más alto subas, más fuerte será el golpe. Y yo voy a estar allí para verte caer. ¿Tú? Sí. Ay, por favor, Aida. No eres más que una hija de papi que estudió mientras me caso. Y ahora resulta que ni te casaste, que ni eres buena abogada. Y que de nuevo, hasta de todas las obras que yo dejo. Ay, pero que sigues amando. Ay, eso quisiera Mariano. Yo lo dejé porque quise. ¿Qué, no te lo contamos? Él es el que sufre porque me caso con otro. No cantes victoria, Teresa. Ya veremos si no eres tú la que termina llorando por Mariano. Si quieres hacer el ridículo adelante. Muchas han intentado andar con él. Pero Mariano no puede mirar.